¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya uno a saber si fue la alcaldesa quien fue cerrando el oratorio en el aeropuerto del Dorado. Entonces ahora la noticia que tenemos, ¿por qué? Para cerrarlo desmontaron a la Virgen, se llevaron la Virgen que estaba allá. Para cualquier palabra, la noticia que tenemos, que nos lo ha dado la senadora María Fernanda, y es que los católicos van a devolver la Virgen al oratorio del aeropuerto del Dorado. ¿Otro conflicto? ¿Otro problema? Cuando no los hay, los crean, ¿cómo les parece? Doctor Fernando, pero ya la llevaron. Hicieron una protesta y fueron los religiosos los que regresaron la Virgen al oratorio del aeropuerto al Dorado. Llegaron allá con la escultura simbólica, la terminal aérea, y bueno, están indignados, ¿no? Como todos. Eso es lo que está pasando en este momento. En audito, donde no hay problemas a crearlos, y finalmente si fue la alcaldía la que la promovió u ordenó semejante estupidez, cerrar un oratorio que tenía cuantos años, cuantos años, sin problema ninguno, sin protestas, el que quería orar iba, lloraba, y daba gracias, y pedía, y no hubo nunca una dificultad a crearla, ¿no? Sí, aunque no se sabe, ¿no, doctor Fernando? Todo el mundo dice que fue Opaín, que además querían era cerrar el oratorio para abrir un, supuestamente un salón multicultural y no sé qué más cosas en el aeropuerto del Dorado, que como dicen los representantes de la iglesia católica y los religiosos, hay demasiados espacios en el aeropuerto del Dorado para temas multiculturales, como lo dice Opaín, ¿por qué entonces cerrar el oratorio? Además, como usted también lo ha dicho tantas veces, Colombia es un país católico, en su mayoría, entonces no tenía ningún sentido tampoco cerrarlo. No se ha dicho que fuera la alcaldesa la que hubiese tomado la decisión o le hubiese pedido a la junta directiva de Opaín que cerra el oratorio, sino que todo el mundo dice que fue una decisión directa de Opaín. Ah, María, por Dios, Opaín, dedíquese al aeropuerto, dedíquese a las cosas sustantivas y no agreda a quienes tienen fe y a quienes estaban disfrutando de ese oratorio desde hace cuántos años, cuántos años llevaba ese oratorio ahí, sin protesta de nadie. Yo lo sé, sí, desde que yo recuerdo estaba allí, incluso antes, que el aeropuerto fuera como es hoy en día, que es relativamente nuevo como está actualmente el Dorado. Y fue el fin de semana, doctor Fernando, que llegaron a varios católicos a hacer una protesta de verdad pacífica, pidiendo que por favor volvieran a abrir el oratorio del aeropuerto, hicieron una misa, la gente participó sin problemas, sin destruir el aeropuerto, sin acabar con todo lo que había allí, sino sencillamente de manera pacífica. Esto fue el fin de semana. Gracias.